Primeramente vamos a leer el Salmo 107 Versículo 31 Y luego vamos a leer una porción En el libro de Jeremías Perdón de Isaías capítulo 49 Y versículo del 1 en adelante Pero vamos a leer primero el Salmo 107 Todos lo tienen Versículo Voy a leer aún el 29 Donde dice Cambia la tempestad En sosiego Y se apaciguan sus ondas Luego se alegran Porque se apaciguaron Y así Los guía al puerto Que deseaban Aleluya Alaben la misericordia de Jehová Y sus maravillas Para con los hijos De los hombres Voy a leerlo una vez más El versículo 31 Tal vez se animan A darle gloria al Señor Dice Alaben la misericordia de Jehová Y sus maravillas Para con los hijos Para con los hijos De los hombres Exáltenlo en la congregación Del pueblo Y en la reunión de ancianos Lo alaben Isaías 59 Perdón He aquí Versículo 1 Que no se ha acortado La mano de Jehová Para salvar Dice Ha grabado su oído Para oír Pero vuestras iniquidades Han hecho división Entre vosotros Y vuestro Dios Y vuestros pecados Han hecho ocultar De vosotros Su rostro Para no Oír Amén Dice el final Del versículo 3 Vuestros labios Pronuncian mentira Hablan maldad Vuestra lengua No hay quien clame Por justicia Ni quien juzgue Por la verdad Confían en vanidad Y hablan vanidades Conciben maldades Y dan a luz Iniquidades Ya no dijeron Amén ¿Cuántos quieren Que Dios les hable Hermanos? Amén Yo quiero que Dios Me hable Vamos a orar Esta Esta tarde O noche Padre nuestro Que estás En los cielos Señor aquí estamos Ante tu presencia Tú eres Dios Nosotros carne Tú eres Dios Estás en el cielo Nosotros en la tierra Ten misericordia Oh Dios De nuestra vida Y por favor Hablanos Enseñanos Porque necesitados Necesitados Porque necesitados Queremos hacer Las cosas bien Porque necesitamos A diario Tu respuesta Señor Señor Quiebra Toda cadena Del diablo Rompe Todo yugo De opresión Toda obra Maligna En medio Nuestro Toda influencia De Satanás Señor Necesitamos Que tomes Control De nuestra Mente De nuestro Corazón De nuestra Vida Háblanos Señor Háblanos Oh Dios Habla Que tu pueblo Escucha Habla Que tu siervo Escucha Señor Habla Oh Dios Toma control De nuestros Labios De nuestro Corazón Y declara A este Pueblo Tu voluntad Declara Lo que Tu quieres Para obrar En nosotros Y ayúdanos Para obedecer En el nombre De Jesús En el nombre De Cristo En el nombre De Jesús Nuestro Señor Nuestro Salvador Voy a leer Voy a leer Todavía Dos versículos Más Del mismo Capítulo Versículo 21 Versículo 20 Al 21 Capítulo 59 De Isaías Dice la Biblia Y este Será Y este Dijo Jehová El Espíritu Mío Que está Sobre Ti Y mis Palabras Que puse En tu En tu Boca No Faltarán De tu Boca Ni De la Boca De tus Hijos Ni De la Boca De los Hijos De tus Hijos Dijo Jehová Desde Ahora Y para Siempre Entendieron Esto Se lo Deje Por último Pero lo Voy a Leer Una vez Más Y Vendrá El Redentor A Sion Y a Los Que se Volvieren De la Iniquidad En Jacob Dice Jehová Y Este Será Mi Pacto Con Ellos Dijo Jehová El Espíritu Mío Que está Sobre Ti Y Mis Palabras Que puse En tu Boca No Faltarán De tu Boca Ni Le Da Boca De tus Hijos Ni De la Boca De los Hijos De tus Hijos Dijo Jehová Desde Ahora Y Para Siempre Amén 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 Aleluya 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 Tengan la bondad De sentarse hermanos Yo Yo no sé Cuántos De ustedes Al ir Siguiendo A través De la Biblia El Actuar De Dios Yo no sé Cuántos Realmente Pero Cuántos Lo Admiran Cuántos Admiran A Dios Lo Admiramos Por su Fidelidad Lo Admiramos Por su Misericordia Lo Admiramos Porque Siendo Dios Y que No Necesita De Nosotros Él A veces Actúa Como que Si Él Necesitara De Nosotros Aunque No Es Así Pero Vean A Dios Rogando Al Hombre Dándole El Consejo Yo digo Dios Mío Señor El Que No Entiende Tu Gran Misericordia El Que No Entiende Tu Gran Amor Y Tu Fidelidad Está Ciego Nada Sabe Yo Siempre He Dicho Yo Cuando Algo Se Me Arruina Yo Lo Desecho Lo Goto Pero Ese Soy Yo Cualquier Elemento Objeto Que En Nuestras Manos O Deja De Dar La Función Para Lo Cual Nosotros Definitivamente Lo Lo Tuvimos Uno Lo Que Hace Desecharlo Yo Digo Que Que Pasaría Si Dios Actuara Como Nosotros Actuamos Pero Yo veo A Dios Que En vez De Desechar Trabaja Para Restaurar Aquello Que Se Arruinó Y Es El Caso Que Ha Pasado Con Nosotros La Mayor Nos Desviamos No Hemos Sido Rectos Con Él En Nuestro En Nuestra Vida Y Yo Digo Señor ¿Por Que No No Nos Desechaste ¿Por Que No De Una Vez Nos Quitaste La Vida Y No Fuimos Al Destino Que Nos Correspondía Sino Que En vez De Eso Comienzas A Tratar Con Nuestra Vida Comienzas A Repar Lo Dañado Lo Arruinado Y En vez De Desecharnos Hace Todo Lo Contrario Trabaja Para Hacernos Volver Pero Yo Digo Señor ¿Qué Necesidad Tienes De Este Inservible Hombre Ninguna Necesidad Pero Su Fidelidad Su Amor Y Su Misericordia Lo Ha Cesado Y Una De Las Pruebas Más Contundentes De Su Fidelidad Es Su Continuo Hablar La Palabra De Dios Ese Es Un Indicativo De Que Él Quiere Obrar Siempre Que Alguien Aconseja Trata Trata De Hacerle Sacar Salir Del Error A Una Persona Eso Es Un Indicativo De Que Esa Persona Desea El Bien Para Aquella Persona Que Aconseja Que Corrige Así Así Como Dice La Biblia Fieles Son Las Heridas Del Que Ama Fieles Son Las Heridas Del Que Ama Cuando Uno Ve Hermanos El Testimonio De Dios Él Siempre Ha Estado Estableciendo Testimonio Dentro De Los Hombres Siempre Ha Estado Dejando Una Historia Y A Cada Generación De Alguna Manera Dios Se Ha Manifestado Como Por Si Ya Se Olvidaron Les Refresco Les Recuerdo Dice Dios Con Su Actuar Yo Soy Bueno Y Mi Misericordia Para Siempre Y Aquí Estoy Otra Vez Hablando Dice Dios Y El Que Tiene Oídos Para Oír Oiga Lo Que El Espíritu Dice Pero Siempre Que Dios Habla Es Porque Él Quiere Orar Él Quiere Actuar Por Eso Es Que El Salmista La Primera Porción Que Leímos Dice Él Quiere